Los deportistas lucen la sudadera con los colores deportivos del atadeo, los cuales defienden con honor y compromiso. La abanderada de los egresados es nuestra invitada especial. Les hablo de Doña Juana Carmenza Zárate, egresada del programa de Economía y mamá de nuestro goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, quien lidera la Fundación Falcao García para el apoyo a la NINEL. Muy buenos días a todos los deportistas y equipos que participarán en esta Olimpada 45 del atadeo. Que sean estos triunfos los que inspiren a los equipos y deportistas y los que me den la oportunidad de declarar inauguradas estas Olimpíadas. Muchas gracias. Saludamos ahora el ingreso del Fuego Deportivo que será transportado por Sebastián Herrera desde las terrazas del edificio de Rectoría. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso al Fuego Deportivo y a la Brigada de Emergencias que viene en su descenso en este momento. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso al Fuego Deportivo y a la Brigada de Emergencias de la última Quinta Olimpiada Tadeiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!